Lecciones de la Biblia a continuación Esto de Mateo 19, del 1 al 12, son palabras de Jesús, él está dando una enseñanza sobre el divorcio y para poder hablar claramente sobre ese problema del divorcio, utiliza las palabras del Génesis y coloca un elemento interesante, dice, al principio, para saber que es al principio uno va a Génesis 1.1, en el principio creó Dios. Y aquí le está dando relevancia muy bien, que dice que creó a un hombre, a una mujer, casó a un hombre con una mujer y después, de ciertas condiciones como dejar al padre y a la madre, quiere decir que tiene independencia económica, física y emocional, se une a su mujer, ese unir es ligar, amarrar, ese es el verbo, y eso es que se casa uno. Y ahora si nos acostamos a dormir juntos, serán una sola carne. Como este relato es de Jesús, lo que estamos encontrando aquí es lo siguiente, Cristo le está dando autoridad al Génesis y al Antiguo Testamento. Como hemos estado hablando del Génesis en dos partes, la semana anterior y esta, como un pilar fundamental para entender el resto de la Biblia, hoy estamos hablando de ese tema. La autoridad del Génesis vino de la aceptación y del número alto de referencias que Jesús y los apóstoles hicieron con respecto a ese libro. Por lo menos aquí, en mi cartilla de repaso, tengo trece referencias y por supuesto debe haber muchas más. ¿Qué es lo que esto significa? Que el Génesis es un relato verídico, aceptado por Jesús y los apóstoles y nofemito, porque en el Génesis, perdón, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús menciona a Jonás, Jesús menciona el diluvio, Jesús menciona la creación. Eso significa una sola cosa, Cristo y los discípulos aceptaron la veracidad del Génesis y nosotros también debemos tener el mismo asentimiento. Y en un poquito, un marco más grande, ¿de dónde partieron estos errores o de dónde salió esta situación? Hay una promesa que no es cierta y es que el antiguo pacto fue hecho con los israelitas y que el nuevo pacto fue hecho con la iglesia. Tiene sus bemoles. El antiguo pacto efectivamente fue hecho primero con Adán, luego con Noé, luego con Abraham y luego con los israelitas en el Sinaí. Sí, eso es lo que se llama pacto antiguo, pero realmente son participantes de un mismo pacto que se llama el pacto eterno. ¿Pero de dónde vino la palabra pacto antiguo y nuevo? Pues resulta que cuando Moisés baja con las tablas y el pueblo está adorando el becerro de oro, rompe las tablas y hay que hacer un nuevo pacto. Si ese pacto quedó roto ahí y el nuevo pacto se hizo en el Nuevo Testamento con la iglesia, pasaron muchos años sin pacto y esto no es cierto. Días después Dios le dice a Moisés, alízate esta vez tú las tablas y te voy a dar otra vez el pacto y el pacto se tuvo que renovar días después. ¿Cuál fue el problema de ese pacto? La actitud del pueblo. Mandaron a Moisés que aprendiera y en el nuevo pacto Dios dice, ahora cada uno viene y aprende conmigo. De ahí quedó que el Antiguo Testamento era para los judíos y que el Nuevo Testamento para la iglesia. Y eso es una premisa que no es cierta. Toda la Biblia en su unidad es para nosotros. Por eso, el relato del Génesis debemos aceptarlo y creerlo porque vino directamente de la fuente, de Dios mismo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.